En un extendido debate, los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco, de Chihuahua, Javier Corral, de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, de Durango, José Rosa Saizpuro, Enrique Alfaro de Jalisco, Colima, Ignacio Peralta, de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, Diego Rodríguez de Guanajuato y de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, decidieron salir de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Los mandatarios estatales aseguraron que más que evidente que este organismo ya no cumple con la función con la cual fue formado de ser un puente directo entre los gobernadores y la federación. En la reunión de Alianza Federalista, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, coincidió con sus homólogos en referencia a que la oposición sea vista como una enemiga y que el presidente Andrés Manuel López Obrador amenace constantemente a quien no esté a su favor, violentando la libertad de expresión. Una vez más, llamaron a la federación a la revisión del Pacto Federal a fin de enfrentar juntos la pandemia de COVID-19. Se destacó también que el agrupamiento de los 10 estados gobiernan a 39 millones de mexicanos, el 31% del total de la población en el país, números a considerar, porque de ahí se desprenden millones de empleos, inversión y aspectos sanitarios. En RCG Noticias, Enrique Hurtado.